Bien, hacemos contacto con nuestro colaborador de la revista Milet, Gustavo Vázquez, el Hakuna Matata, que tiene un tema interesante que está en este momento en boca de todos. Así es, mi querido Joel, muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y agradecido por estos días que no pude estar con ustedes. Cierto, la Secretaría de Educación Pública, que fue constituida por el presidente Álvaro Obregón en 1921, y cuyo primer titular fue José Vasconcelos, el gran educador de México, ha visto pasar por sus oficinas de Argentina 28 en el corazón del centro histórico de la capital del país, a grandes mexicanos. Justo Sierra, Jaime Torres Bodet y Jesús Reyes Peroles son ejemplos indiscutibles de ello. En sus inmensas paredes se pintaron murales históricos, verdaderas piezas de arte encargadas por Vasconcelos, Adigo Rivera y José Clemente Orozco, cuyo hermano, por cierto, recenteaba un café sobre la calle de República de Cuba en el que el artista pintó unas figuras grandes y desproporcionadas que se ganaron del mote de los monotes. Mismo nombre que dio fama al café, al que acudió a la crema innata de la vida intelectual mexicana. La sede de la CEP, entonces, siempre ha sido el punto etnocéntrico de la cultura y la educación en México. Abatir el analfabetismo, instruir sobre los grandes clásicos, construir la identidad mexicana, llevar la educación a todos los rincones del país, pero también preparar a las mexicanas y mexicanos que por vocación reciben la tarea más noble e importante del gobierno, educar a los hijos de México, fueron las tareas de aquel primero y de aquellos primeros secretarios de Educación Pública. Después vinieron los libros de texto gratuito, la obligatoriedad en la educación media superior y la ampliación de las oportunidades y alternativas de la superior, además del fomento a la ciencia y la investigación, que se convirtieron en grandes logros de gobiernos que así lo planearon. El prestigio del Instituto Politécnico Nacional, la rápida asunción del Tecnológico Nacional de México y la amplia gama de bachilleratos pensadas en vocaciones productivas de cada parte del país, el CONALEP, por ejemplo, o el Colegio de Bachilleres, y la capacitación técnica y profesional agraria, son apenas la punta visible de una dependencia que ha tenido que transformarse con los años. Bien lo decía don Fernando Solana en su época, si todo en México ha cambiado, ¿por qué debemos seguir enseñando como hace 100 o 50 años? Y así pasamos a la necesaria e indispensable asignatura de inglés, a las de computación y a la inminente transformación de la educación media superior o educación dual. Para ser competitivos en un mundo globalizado, no hay de otra que invertirle a la educación de calidad. Para ello, durante décadas, cientos de especialistas, pedagogos, educadores, expertos en procesos cognitivos, docencia y psicología, formaron la currícula de las materias, horarios y cargas de los estudiantes del país. Para todo ello se ha requerido planeación, pero sobre todo lo indispensable, participación del sector gremial, más importante de México, que son las maestras y los maestros, que hoy representan una fuerza laboral de más de dos millones de mexicanos, tan solo en el nivel federal. Hoy, por segunda vez en la historia, una mujer llega a la titularidad de la SEP, la otra fue precisamente su rival palista, por la gubernatura del Estado de México, que les ganó Alfredo del Mazo Maza. Y por primera vez una docente de carrera que dio clases frente al grupo, que perteneció al sindicato, que vivió el escalafón, que pasó de ser maestra de primaria a su directora auxiliar en la Secretaría de Educación Estatal para convertirse en la querida y respetada directora del centro escolar en el Zahualcóyotl, en Texcoco, desde donde construyó la base social que, aunada a la operación del grupo de Ingenio Martínez, la convertiría en la alcaldesa de su tierra. La maestra Delfina cuenta con algo muy importante, la confianza del presidente, pero carece de lo más importante, una estrategia. Hoy la educación pública en México está a la deriva. Basta con leer el Plan Nacional de Desarrollo. Enfrentará todos los días escenas de complejos problemas que van desde la gestión de las clases a distancia, la proyección del regreso a clases, la renovación de planes de estudio para renovar la oferta académica ante los nuevos empleos de la nueva normalidad, por si fuera poco, el sistema de pensiones peligra. Las universidades públicas del país, un mes sí, y otros también, recurren a la SEP para poder hacer frente a sus agudos problemas financieros. Además, tiene la tarea siempre compleja y desgastante de mantener una buena relación con las fuerzas sindicales del sindicato y la coordinadora. Presidía, además, un número de consejos de administración en donde se cuenta la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, la Radioeducación, la Universidad Abierta y a Distancia, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre muchos otros. Todos los días, la maestra tendrá que subir esos 66 escalones que llevan al segundo piso, el de la famosa oficina de Vasconcelos, a enfrentarse a lo que seguramente será el reto más grande de su vida. Por el bien de los niños y jóvenes de México, yo deseo que a Delfina, en sus propias palabras, le vaya requete bien. Muchas gracias, querido Joel. Muchas gracias, Gustavo. Muy completo este comentario y termínalo como siempre. Muy bien. Pues, Hakuna Matata, queridos amigos, y con el favor de la vida nos escuchamos el jueves y nos leemos el domingo. Así es. Gracias. Saludos. Hakuna Matata, bye. Gracias. 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 Gracias.